¡Uy! ¡Empieza a grabar! ¡Empieza a grabar! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¿Después se deja el kit? ¡Sí! ¡Ok, vamos! ¡Pues amigo, vente, sígueme! ¡No sé dónde estás tú! ¡Adelante! ¡Sí, adelante! ¿Vale? ¿Adelante, en dónde? ¿Tú tienes una pechera de...? ¡Eh, diamante! ¡Sí, sí, diamante! ¿Es diamante? ¡Sí! Y... ¡Wiii! ¡Y diamante! ¡Esas son puras mentiras! ¡Esa noche yo no andaba ahí! ¡No andaba ahí! ¡Nanananananana! ¡No, me sé la letra! ¡A ver qué tengo! ¡Tengo aquí! ¡Pinzas para sacar astillas! ¡Astillas! ¡Poción de regeneración! ¡Poción de curación! ¡Poción de regeneración! ¡Ruja! ¡Ayúdame, amigo! ¡Grapa! ¿Dónde estás, señor? ¿Dónde estás? Estoy dentro de la enfermería, se comenzó. ¿Dónde está la enfermería, acaso? ¡Eh, al frente de la cancha de fútbol! ¡Pero ya está en la cancha de fútbol! ¡Ay! ¡Ay, vi una chuleta voladora! ¡Jotre, amigo! ¡Jotre! ¡Ay, Dios mío! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Es un pollo! ¡No lo pate! ¡El pollo es guapo! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a morir! ¿Moriste? ¡No, voy! ¡No lo pate! 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 ¿Dónde estás? ¡Un pollo! ¡Uy! ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Qué mal! ¡Estoy en el cementerio! ¡Me quedé sin comida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, amor! ¿Por qué lloras tanto? ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡No me mató! ¡Me mató! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya voy! ¡Ya está ahí! ¡Y dos! ¡Uno! ¡Venga! ¿Dónde estás, Jadani? Para el Liceo Bolivariano de Venezuela. De la República Bolivariana. Ok, agarro por la cancha de fútbol y voy para lo que estaba cerrado. Tengo comida, Jadani. Yo no, Jadani. Tengo comida, Jadani. Ah, que está en la campintería. Jalpintería. ¿Qué? Apuera, Jadani. Yo estoy cerca. Ya, Jadani. La vuelta con un colapillo. Rayos, aquí no había nada. Corre, Jadani. Corre. Apuera, Jadani. A Jadani. A Jadani estoy buscando cosas. ¿Bien? Aquí tampoco. Un poco. Un pollo, Jadani. Un pollo, Jadani. Escapa del Liceo. Pero la enverna del... Uy, aquí está eso, Jadani. Au. ¿Se mataron? No. Me atoré con la puerta. Tenemos que tener como que hacerla encontrar a este. Un pollo, Jadani. Aquí nadie me encontrará. Un pollo. Aquí nadie me encontrará. Hola, tío. ¿Qué es esto? Vamos a hablar ahí. No tenemos que salir. No tenemos que salir. No tenemos que salir. Tiene que quedar solo el huevo. Sí. Claro. ¿Ese es lo que no debía hacer? Bien. Pobre Jadani. Con el peco. Por lo menos eh. No tenemos que ir a Jadani. No hay pasos. Sí, pues es chura. Sí, sí. Ay. Ay, chura, Jadani, chura. Aguanta. Uff, una persona de... de veneno, tío. Ahí voy a bajar ahí. Se está acercando. Un vaso, nada, tío. Un vaso, 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 tío. No, tú otra vez. Rayos, otra vez morí. Vamos a ver mi cuarto. Sí.